La labor de castings o la escogencia de talentos para buscar que quepan en los papeles correctos dentro del guión, no es una tarea fácil. Para eso les comento que tenemos ya una persona que, por cierto que ahí viene, Jorge Osorto, bienvenido. Gracias. Agradecer tu colaboración en el seguimiento de cuentos y leyendas y que nos cuentes qué es lo que buscas en las personas, porque aquí viene gente con y sin experiencia, ¿verdad? Experiencia de hacer teatro en iglesias, en colegios, algunas veces teatro, algunos vienen de otras películas y otros de cortometrajes. ¿Qué es lo que tú buscas a la hora de ver una persona que hace su uno o dos minutos frente a la cámara? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En realidad es un reto y es en la preproducción una de las cuestiones más importantes, porque uno lo que anda buscando es talento. Y entre las cosas que buscamos en ese talento que viene para hacer casting es la presencia escénica, la soltura, su facilidad de palabras, si se ponen o no nerviosos, cosa que es bien normal que todo el mundo se pone, pero que sepan canalizar ese nerviosismo y que puedan sacar lo mejor de ellos. Es una de las cosas más importantes porque este filtro es el que sirve para escoger a las personas más adecuadas para los perfiles que nos han dado a nosotros de los personajes que van a actuar o que van a estar en la película. Excelente, oíme, si por ejemplo te viene una persona que no sabe nada de teatro, nada de cine, nada de actuación, hemos tenido el caso que hay personas que vienen y nunca han estado frente a una cámara siquiera, más que para un selfie, ¿verdad? Jorge, ¿cuál es tu recomendación para la gente que vendrá a este y a los próximos castings? Bien, esta es una prueba de su capacidad de interpretación de un personaje, de un papel. Es pedirles a las personas, aunque no tengan experiencia, que prueben en convertirse en otra persona. A nadie le pedimos que venga a llorar, a nadie le pedimos que venga a sorar, pero sí, se le pide que interprete a un personaje de acuerdo a lo que nosotros estamos necesitando y que lo haga de la manera más natural posible, sobre todo porque muchas personas piensan que hacer un casting es actuar como en el teatro y esto es totalmente lo opuesto. Es actuar con naturalidad, sobre todo. Gracias, Jorge. Un placerazo. Siga con su labor, por favor, y éxitos. Hasta luego. Como pueden ver, todos somos parte de la empresa creativa media. Aquí somos cine. Aquí plasmamos las historias, los cuentos, las leyendas, las aventuras, las historias en cine. Somos un equipo lleno de pasión que trabajamos para llevarle a nuestro país, Honduras, y elevarlo a un grado de profesionalismo y demostrar que a través de creativa media, la labor perfeccionista sí se puede. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.